Iniciamos con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que realiza este jueves vistas públicas para escuchar los reparos sobre el proyecto de ley de alquileres que fue aprobado ya en primera lectura. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta los detalles. Adelante Yarilis. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ciertamente esta comisión que está presidida por el diputado Henry Merán ha comenzado a escuchar las opiniones, sugerencias y reparos que tienen distintos sectores sobre este proyecto de ley que entre otras cosas contempla que el ajuste al final de cada año en el contrato de alquiler no podrá exceder el 5%. Asimismo establece que en ningún caso el arrendador podrá exigir un pago anticipado por más de una mensualidad de la renta y que la responsabilidad de la comisión de alquiler correrá por el propietario. Sobre estos aspectos algunos participantes presentaron algunas objeciones. Aumento tanto al tema de lo que se debe depositar como fondo de garantía y a las condiciones del tiempo de duración y de la extinción de ese tiempo debe ser definido por la parte. Y nosotros entendemos que nuestro Código Civil es bastante intenso en cuanto a la definición de los contratos entre partes. Y es que la mayoría de los participantes propugnan por una ley que incentive la inversión en la construcción, además que facilite el proceso de desalojo cuando sea necesario. Es que el proceso de desalojo sea lo más simple y fácil posible. O sea que sea un proceso en el cual no tome el tiempo que actualmente está tomado cuando se tiene que desalojar a una persona. Entre tanto otros proponen la creación de un Ministerio de la Vivienda que regule los depósitos en vez de ser depositados en el Banco Agrícola. Si necesitamos una ley para el Banco Agrícola, hagamos una ley para el Banco Agrícola. Pero no castiguemos la posibilidad de la vivienda con una justificación que no tiene razón. No tiene razón. Hagamos, emprendemos la realidad de que el Banco Agrícola necesita fondos y busquemos los fondos en otro sitio. Aquí nunca ha habido una demanda insatisfeita o una falta de respuesta positiva frente a un inquilino o frente a un propietario. Hemos sido celosos cumplidores en todos los gobiernos de proveer los recursos que nosotros sabemos que son de terceros. Los participantes están siendo escuchados por orden de llegada y se privilegia a las instituciones a las que se les otorga cinco minutos para la exposición. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno con ustedes.